bueno mi gente el alfa se volvió loco el día de ayer y se desacató y compró dos bebidas que entre las dos valen 75 mil dólares una 45 mil y la otra 30 mil veamos porque el cuerpo me lo pedí hasta el segundo que le tapamos de este pero ese no se puede tapar ese no se puede tapar no tenemos otro pero vamos a ver si compramos compramos el cuerpo me lo pide que dios bendiga enormemente bueno mi gente el alfa el jefe siendo el alfa el jefe qué opinas tú de comprar esta bebida tan cara déjalo en la caja de comentarios